Busca mis manos, sus senos, que se clavan en mi pecho Mis dedos, juguetones, en tus pezones Al sembrotar, quemidos de tus labios Al sembrotar, quemidos de tus labios Te tumbo y siento, como tu húmedo sexo Embulle mi viril palo santo Acá yo, tus quemidos, hundiendo mi lengua en tu boca Mi lengua en tu boca Mi lengua en tu boca Con alevos y alos de borón Mientras tú, mientras tú, mientras tú Acelera, aceleras tu movimiento 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 Siento, como se contrae tu sexo Tus gemidos van en año Siento, como llegas al clima Y a botones me derramo En el profundo volcán de tu clima En el profundo volcán de tu clima Busca mis manos Busca mis manos, tus senos Que se clavan en mi pecho Siento, como se contrae tu sol Siento, como se contrae tu sexo Tus gemidos van en año Vacun en tu Vacun en tu Vacun en tu Creemos Suave sespas Tu Suave sespas Tus Tus gemidos Tus gemidos Muchas Tu